Hola a todos, bienvenidos a mi... What? ¿Dónde estoy? ¿Esto no es un viaje polvoso? ¿Estoy en el espacio? ¿Esto debe ser un viaje espacial? ¿Puedo flotar? ¿Hay regalos? Genial, 50 créditos que puedo usar en algo Bien, ¿qué más hay? ¿Qué es eso? ¿Eso es un gato espacial volador? ¡Oh! Debe ser el primo del Kiku de la Tierra No tiene muy bien puesto el casco Pero bueno, es un alien, no importa Ven, gato espacial, vámonos Vámonos de aventura ¿Qué loco? ¿La vía láctea? ¡Ja! ¡Ah! Claro, esta sería la vía láctea Ven, un auto oxidado Acá están mis manitas Comencemos el armamiento del auto A ver, ¿qué es esto? Coloca los thrusters Aquí, ah, esto es un thruster Un cohete, digamos Esto, la parte de aquí ¿Se puede abrir? ¡Ja, ja! Sí se puede abrir Veo que tenemos límite de oxígeno ¿Eso cómo se recargará? ¿Dentro del auto, tal vez? No parece ¡Ja, ja, ja! Linternas y... ¿Galletas? ¡No! Se puede comprar un sable láser ¡Ah! ¡Malditos! ¿Por qué esto? ¡Ah! ¡Abren! ¡Abren! ¿Qué hay aquí? ¡Uh! ¡Alrededor! Creo Bueno, está creativo, eh ¿Eso qué es? ¿Eso es oxígeno? ¡Oh! Aquí hay combustible 45% le queda Bien, esto ya está ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Las cosas se pueden ir al vacío Ok A ver, aquí no va a haber tormentas de arena Eso seguro ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Ah! El motor, claro El motor interestelar Aquí va ¡Ay! Nice Aquí hay más combustible Estamos full combustible Nos llevamos esto de más ¡Eh! Agua, bien Bien, parrador Genial Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí ¿Ahora para limpiar el auto? No lo sé Pero vamos yendo, creo, ¿no? ¡Uh! Aquí hay más oxígeno ¡Uh! Voy a chequear rápido el oxígeno Aquí hay más Eh... Me pareció haber un cuchillo por aquí Más de un cuchillo Y esto que no sé qué es ¡Ay! ¡Me corté! El pincho para pinchar Si hay cuchillos es porque hay enemigos ¡Oh! ¡Qué bueno! Tiene el techo abierto para mirar hacia arriba Bien, vámonos ¿Cómo uno se siente así? ¿Cómo cierro las puertas? ¡Ah! No se ve la mano Pero ahí está ¡Ah! No se enciende el motor Se arranca y ya ¡Uh! Vamos a decir la verdad Gráficamente está increíble ¡Ay! 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 ¡Ok! Es muy peligroso chocar ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ay! Se desarmó todo Indica exactamente en qué puerta va a dónde ¿Esta va aquí? ¡Dios mío! No se está en modo oxígeno ¡Ah! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡What the fuck! Volvamos al lobby? Bien, ahora ya sabemos armar esto más rápido ¿Esa aquí era la policía espacial? ¿Qué era eso? Hagan sus apuestas gente ¿Hasta dónde llegaremos con este run? Probablemente no muy lejos Porque estamos bastante no Bien, para el siguiente run Me voy a memorizar todo lo que hay aquí dentro Porque probablemente me esté perdiendo algo Pero quiero avanzar Quiero avanzar Vámonos Me estoy elevando ¿Cómo bajo? Y sorprenderme los controles de esto ¿Qué? ¿Cómo se maneja? Bien, está claro De un barra espaciadora Me elevo ¡Uy! ¡Bajó el gato! ¿Cómo frelo? Cambiar el gear ¿What? 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 ¿Qué hago? ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Radiación! ¿Cómo? ¡Oh, no! Bueno Me murí ¡Eh! ¿Qué es esto? A ver Ah, esto es para sacar el óxido Ok, ok, ok ¡Ja, ja! ¿Qué es eso? ¿Y ese bate funcionará? Gigante A ver El removedor de óxido Funcionará ¡Oh, sí funciona! O sea, no es por nada Pero el auto es rosa Es una señal En teoría con Barra espaciadora me elevo Y con control desciendo Bien, perfecto Vamos tranqui Tenemos que avanzar ¡Ah! La vida no se regenera Para eso es la comida Ok ¡Ah! Esto no es sólido ¡Claro! ¡Ah! Y hay una casa Una casa de madera Como todas las casas en el espacio Ah, no De madera no De chapa oxidada Eh, hay enemigos Vamos a dejar el auto aquí Bien, enemigos Tienen bates con pinchos El cuchillo funciona Es por contacto Son duros los enemigos ¡Wow! Muere, 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 muere ¡Oh! Por Dios ¿Ese bate funcionará? Pareciera, ¿no? ¡No, no, no! ¿Qué se va? ¿Qué se va? A ver Escucho impacto No sé si le baja la vida Ah, es mi vida la que está bajando No, 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 no Dejémoslo ahí Se alejó del lugar Necesito comida y oxígeno ¡Ah! ¡Hay otro enemigo! ¡Oh! Le voy a robar el oxígeno Permiso ¡No! ¡No, no, no! ¡Que me pega! ¡No, no, no! ¡No me pegues! ¡Maldito! Los enemigos, por suerte, no son tan avispados Hay combustible, no me interesa ¿Esto es comida? Sí, la comida te cura, genial Me voy a curar Porque me rompieron la madre Sigamos Está difícil, ¿eh? El juego está difícil O al menos es menos intuitivo que el otro ¿Casa? Sí, otra casa Vamos a parar Qué detallazo del techo que se ve hacia arriba Qué bueno Vamos a elevarnos un poco No me quiero acercar tanto Bien, tengo el cuchillo Voy a tratar de buggearlos de alguna forma Necesito agarrar de a uno Hay un montón de enemigos aquí ¿Ven bro? Eso, eso, eso ¡Ah! No hubo un Cabeza de Bacon No puedo perder contra un Cabeza de Bacon, por favor ¡Uf! ¡Sí que me castiga! Ok, ok, ok Más o menos Más o menos ¡Cuidado! Estoy tocadísimo Tocadísimo estoy Estoy tocadiscos, bro ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Comida? Bien Dame ¡Ah! ¡Uh! ¿Qué? ¡Ay, más! ¡Qué rico! Ese gato Gato, perro Trae cosas Tiene que haber una forma De buggear a estos señores ¡Uh! Aquí hay comida Esperen, esperen, esperen Les voy a robar las galletas Hay una distancia justa Pero no es tan fácil Bien, muerto, muerto O sea, este es el Dark Souls De los Dusty Trip, básicamente Está re difícil Me gustaría un arma un poco menos primitiva Un rayo láser o algo Dentro de todo recibí poco daño Ahí me están reventando la vida ¡Oh no! ¡Oh no! No, no pinta bien No pinta nada bien Radiación ¡Uh! Peligroso que hay el espacio Esto es un chorizo espacial Una Bloxy espacial ¡Uh! Aquí hay mucha ¡Todo se desarma en mil pedazos! Estoy full vida Tomen Comen cestas Creo que son surmis No sé, en gomitas tomen para ustedes ¡Oh! ¿Y esto? ¿Cómo abrieron esto? ¿Oxígeno? ¿Combustible? ¿Más comida? ¡Mucha comida! ¡Oh Dios! ¡Claro! Estos son supplies Una vez que uno se acostumbra Está bastante genial el juego Se maneja bien el auto Una estructura nueva Va igual todo es nuevo ¿Qué eres? Nos parece tener enemigos Y inspeccionemos Paga 99 Oh, random loot ¡Ah! En esto se usan las porquerías Todas estas latitas Nos las vamos a llevar Porque es comida No tengo tanto oxígeno Tenemos que robarle oxígeno a los bandidos ¡Ya! ¡Una casa! ¡Una warehouse! ¡Ay! Un enemigo Vengan chicos Vengan ¡Eso, eso! Esto quería yo Esto quería yo Esto, bien Igual como que me pegan en la mano ¿Vieron? Me sacan vida Creo que yo no les saqué nada de vida a ellos No, está bien pensado el juego Voy a tener que hacer la táctica de la rata Creo ¡Cuí, cuí, 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 cuí ¡Ja, ja, ja! Claro, están viendo al gato ¡Ja, ja, ja! Muy bien, gato, muy bien Vamos a robarle todo lo que tienen Creo que no hay nada más ahí ¡Oh! Hay enemigos en la puerta Ok Pero hay oxígeno que es lo que nos interesa Voy a correr a agarrarlo ¡Ya! ¡Tomen! ¡Ah! ¡Que les pegan! ¡Corran, corran, corran! ¡Hay más oxígeno! ¡No se paran! ¡No se paran! ¡Ah! ¡Ah! ¡El shift, el shift! ¡Corran con shift! Aquí están, aquí están, aquí están ¡Mmm! El palo les pega Ok, 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 ok ¡Vayan a lootear! Yo los entretengo ¡Ah! Eso, 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 eso Bien Esta arma es mejor ¡Ja, ja! No tengo más sprint No voy a morir ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Llegaste hasta el final ¡No! ¡Ay! ¡Se los comen! ¡Ay! ¡Tres! ¡Ja, ja, ja! Muy bien Creo que para un primer contacto No puedo pedir más El juego está impresionante Mañana probablemente Volvamos a jugar a este juego Así que estén atentos al canal Dejen su like Activen la campanita Y llegó la hora del minijuego Del día de hoy En este canal tenemos una costumbre En la cual yo les hago una pregunta Ustedes me dejan la respuesta En la caja de comentarios Y esa respuesta Puedo obtener un corazón rojo Como esto Esto de aquí La pregunta del día de hoy es ¿Qué opinan del Dusty Trip espacial? Háganme saber en los comentarios Y bueno, los veo mañana Mañana volvamos a subir Esta belleza de juego